Bueno, vamos a resolver el problema 31 de la tarea 14. Para variar, pues vamos a calcular alfa y omega 0. Nos dan los valores, son 10 kiloohms, 72 microhenris y 18 picofaradios. Entonces, no me acuerdo muy bien, pero ahorita les digo... Ah, bueno, quieren el voltaje del circuito, es tan paralelo. Y las corrientes las puse porque yo quise ponerlas así, ¿eh? Las pueden poner como quieran. La referencia está para abajo, es decir, voltaje positivo. Bueno, más bien, es más menos, positivo arriba, negativo abajo. Bueno, dicho esto, podemos calcular alfa con nuestra fórmula de 1 entre 2 RC. Y nos da 2.778 megas. Omega 0 nos da 27.78 megas. Obviamente, omega 0 es mayor que alfa. Y esto implica un caso subamortiguado, también conocido como underdamped. Y cuando eso pasa, se calcula omega d. Omega d es omega 0 cuadrada menos alfa cuadrada raíz cuadrada. Se va con su amiga la calculadora y les da 27.64 megas. Bueno, un dato adicional que les dan, es que la energía almacenada en el capacitor, u del capacitor, es un nanojoule. ¿Y eso para qué sirve? Ah, bueno, recordemos que la energía en un capacitor tiene varias fórmulas. Una de ellas es un medio de CB cuadrada. Ah, entonces, el voltaje en un capacitor es dos veces la energía almacenada entre el valor de la capacitancia raíz cuadrada. Por lo tanto, el voltaje va a ser igual a 10.52 volts. ¿En qué momento? Vamos a ver que es en cero más. Vamos a analizar este circuito en lo que podríamos decir que es el momento cero menos. En ese momento, nuestro circuito posiblemente se veía así, ¿no? Sí, algo pasa, pero hay un periodo de transición, es decir, ocurre algo que hace que el circuito transicione. Hay un cambio abrupto, digamos, en el circuito. Ese vamos a llamar el momento cero. Antes de que ese cambio ocurra, nuestro inductor se hace corto y nuestro capacitor es un circuito abierto. En ese momento, en ese momento, el voltaje en el capacitor es de 10.52 volts. ¿Cómo lo sé? Porque los voltajes en los capacitores no pueden cambiar abruptamente, ¿eh? Recuerden que la corriente en el capacitor la estoy poniendo para arriba, ¿verdad? Y C. Bien. Ok. ¿Qué más puedo yo, sabes? Bueno, también puedo imaginarme, digo, que como esta corriente del inductor va para arriba, puedo imaginarme que posiblemente no estaba conectado así. Realmente no sé cómo estaba conectado en cero menos, ¿eh? Es muy difícil de saber, dado que no conozco el circuito, no me dicen cómo estaba. Pero, no tengo ni la más remota idea. Pero, suponiendo que de algún modo había un circuito como de este tipo, podríamos inferir, podríamos, que, pues la corriente IL, recuerden que es R, ¿no? Que esa corriente IR y esa corriente IL, si ustedes se dan cuenta, son iguales, ¿no? Creo que es más o menos obvio. ¿Por qué? Porque la corriente I, C, pues, no... ¿Qué es esta, no? De aquí. Pues es cero, ¿no? No vamos a decir cuánto vale. ¿Por qué? pues no tengo forma de saberlo, honestamente. Ok. Y hasta ahí le vamos a dejar. Bien. Vamos a hacer lo que sería el análisis en cero más, que es el, el circuito tal como nos lo planteamos al principio. Bien. Entonces, ese circuito, pues, vamos a escribir cuál sería su solución. Es un circuito subamortiguado o también conocido como overdamp. Bueno. La solución es E a la menos alfa T por B1 coseno de omega de T más B2 seno de omega de T. Bien. Vamos a aprovechar, ya que estamos aquí, para derivarla. B' de T es igual a... Vamos a la regla de la multiplicación. Vamos primero a multiplicar... Recuerden que esto es F y esto es G. Y cuando multiplicamos F por G, es FG' más G' F, ¿no? Bien. O al revés, da lo mismo. Entonces, la F la vamos a dejar sin molestar, la vamos a poner G'. Entonces, la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Pero el coeficiente, pues, se queda como está y por regla de la cadena se saca el omega de. Entonces, sería B1 seno de omega de T. Lo mismo pasa cuando derivamos seno, pero la derivada de seno es coseno, ¿verdad? Coseno omega de T. Es positiva. Entonces, sería más omega de B2. Ahora, va a esta parte. Aquí me equivoqué, perdón. Es así. Bien. Sería ponerlo esto tal como está. B1 coseno de omega de T más B2 seno de omega de T y nada más derivamos la F, que es muy fácil, es menos alfa E a la menos alfa T. Bien. Ahora, dicho esto, vamos a ver qué pasa cuando evaluamos la solución. Espérame tanto, porque tengo aquí un visitante que se llama Cleo, que es mi gatita. no sé qué le pasa porque esto ahora se pone un poco activa. Gatita, cuéntale a tu cámara porque estoy grabando un video. Ándale, ahorita juego contigo que cabe grabar el video. Ándale, cóstate, cóstate. Sí, estás dando mucha lata. Ándale. Disculpen ustedes. Entonces, B de cero, vamos a evaluar cero aquí, cero aquí y cero aquí, ¿no? Entonces, creo que, pues, saben que E a la cero es uno por coseno de cero que es uno, o sea, se va a quedar B1 por uno más seno de cero, ¿verdad? Perdón, C1 de uno que es cero. Se va a quedar cero. Y el voltaje en cero, oh, sorpresa, lo tengo aquí que es 10.52. Entonces, pues, esa está muy sencilla. Ya tengo la primera ecuación y resulta ser una ecuación de regalo, ¿no? Ya tengo el valor de B1. B1 es 10.52 volts. Perfecto. Ahora, vamos a también sacar B' en cero. Cero. Aquí, 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 aquí. Ups. Entonces, me va a quedar aparentemente facilón. A ver, B' de cero va a ser igual a 1 por, quedamos que el seno de cero es cero, entonces, primer término, este, se muere, más omega de B2, cerramos, menos alfa por 1, por 1, y el que sigue como es seno, ya sabemos que es cero, ¿verdad? Entonces, todo esto es cero, cero, cero. Entonces, otra vez, para recapitular, bueno, más bien, espérense, vamos a acabar, sería más cero. Entonces, vamos a volverlo a, estaba en rojo, ¿no? A hacer. Entonces, este es el 1, perdón, este es el 1, este es el 0, este es W de B2, porque esto es 1, este es 1, está aquí, esto es menos alfa, 1, y esto es el 0. Bien, ahora, solo nos queda que hacer algo que es relativamente interesante, que es, en este circuito, hay que hacer una ley de corriente de Kirchhoff, ¿ok? Ya me vino a rasguñar mi gata, para que la deje salir, está bien, ya, bueno, ya, vete, ándale, pues, vas a dar la talla afuera, Dios mío, está bien, entonces, pues, está fácil, ¿no? Porque dice que las que entran son igual a las que salen, aquí está mi nodo, no es cierto, no es cierto, pero no es ahí, estoy diciendo una mentira, es aquí, ¿no? entonces, ¿no? no es igual a ir más ic, no es igual a ir más ic, ¿no? el voltaje, el voltaje, que es 10.52 entre 10K, entonces, eso es 1.052 miliamperes, de eso no me queda duda, no me queda duda. también sé que la corriente, escuchen muy bien, también sé que la corriente que yo tenía previamente en el inductor, es decir, en 0 más, debe ser igual a la que tenía yo en 0 menos, vamos a ver qué corriente teníamos nosotros en el inductor antes o vamos a intentar dilucidar qué corriente teníamos en el inductor en 0 menos, vamos a ver si es posible, puede ser que sí, puede ser que no, no sé, algo así es cierto, bueno, vamos a intentar averiguarlo, a ver, en 0 menos, sé que esto se cumple, y puedo arriesgarme a decir que IR pues por ley de Ohm parece ser 10.52 entre 10K, ¿no? que es 1.052 miliamperes, o sea, si esto también es IL, ¿sí? pero entonces, esto es en 0 menos, ¿eh? pero entonces, esto que es en 0 más, también se debe respetar, es decir, IL en 0 más, debe ser igual a IL en 0 menos, es decir, 10.50, no es cierto, 1.052 miliamperes, entonces, si IL es igual a IR, eso quiere decir que este término es 0, ¿ok? está bien, por eso tiene un significado, que si nosotros recordamos, IC es C B' y B' es igual a IC entre C, si esto lo evalúo en el tiempo 0, B' en 0 va a ser igual a IC en 0 sobre C, pero IC es 0, entonces, esta ecuación va a ser igual a 0, o sea, esta ecuación va a ser igual a WD B2 menos alfa B1 igual a 0, o WD B2 menos alfa B1, es decir, alfa 10.52 es igual a 0, o B2 es igual a 1.057, porque conozco WD aquí está B2 es la incógnita conozco alfa aquí está y ya la hice el voltaje para todo tiempo es E a la menos 2.778 megas tiempo por B1 que es 10.52 coseno de omega D que es 27.64 mega tiempo hacer esto un corchete tiempo ¿verdad? más 1.057 seno D WD otra vez 27.64 megas tiempo cerramos el paréntesis cierro corchete volts y estas señores y señoritas es la respuesta del voltaje un poco larga pero el problema sigue siendo del mismo tipo y pues ya eso sería todo por el problema 31 de la tarea 14